...ponen a definir su futuro. Es el caso del Frente para la Victoria que dio por disuelto el pacto con Chi-Yun-Chun... ...y ya piensa en las elecciones subnacionales. Tenemos una alianza con el proyecto Chi-Yun, esa alianza de manera determinante... ...concluye con estas elecciones. Y esto es política, así que en política hay que reinventarse y levantarse lo más prontito posible... ...porque a la vuelta de la esquina también nos esperan las subnacionales... ...y bajo ese contexto creo que no hay el tiempo necesario. El vocero de Chi-Yun ha confirmado esa decisión y en ese marco también anunció... ...la incursión del proyecto en las justas electorales regionales con una imagen joven. Nosotros estamos fuera, se ha disuelto con el FPV. Nosotros estamos mirando mejor el tema subnacional, el tema departamental... ...la Alcaldía de La Paz, la Alcaldía del Alto y los 87 municipios. Tenemos que fortalecer los liderazgos generacionales, los nuevos que en esta elección nacional... ...se han creado... En Creemos y Comunidad Ciudadana también se instala un debate similar... ...e incluso se analiza la posibilidad de consolidarse como un frente de alcance nacional.